Ya no quiero estar sin ti Faria no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nude Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Me hace falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Tu cecita flow trululú Cremita de coco nude Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tu, 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 tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Yeah Ese culito en el jet que es Montego, vey Le echan pa' todas las mujeres Se gritó el kidney y se le besó Por el agua cristalina Y yo con un par de tragos encima Tocándote Underwater En la otra mano nunca hay piriña Tú y yo, vey, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Tu cecita flow trululú Cremita de coco nude Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres Que en el mundo la más chimbada es tú Uuuu Ima get a one of one Uh-huh We see you put fire back Uuuu Any guy like you Ima get no one When you know they Bama say that they Miss you die, baby Uuuu Ay, Ima tie the car From my yellow Luna They missing my baby Uruma Uuuu There's something about that Ah-ha-ha-ha Baby, got your comfort Give you no beer Then me don't hand up It's danger For the day with me and I jam There's something about that Then when we start all the kissing Yeah Sexy Cuddling Recording this got me your name You got another man that be celosa Me just want you make you come cool Dulce, sheita, flow to lulu Cremita de coco nude Un masajito pa' que después me suelte ese uvalu La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbades Tú me haces falta Tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese uvalu, lulu, lulu Contigo el cielo era sol, 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 sol Qué rico ese uvalu Muchas gracias Cuatro eftermigo en mi? Puesalystito ¿Lluer 않았a? Sí, sí, sí? Luer địa ¿Lud Chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí si hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora diz que me vieron Gritando tu nombre borracho en un bar No sé en dónde bebes según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierta Y te tengo guardada en el pecho Bebes según quién Según quién Hey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Quien putas te dijo que aún te lloro Ni que fueras monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora diz que me vieron Gritando tu nombre borracho en un bar No sé en dónde bebes según quién Según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebes según quién Según quién Dile al que te está informando Que tú estás mal informando Que te informe bien Ya Bad guy La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Como me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao perfuma arrebatao' Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao' Pa' dejarlo oficiao y decirle chau chau Un chulo como tú así es como me gusta Una mala como yo solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud es de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto por mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me vas a decir Dile toki Ya me quiero saber ni duro La cadena le brilla en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Como me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma lo pa' Y él me pasa el cholo yo no me lo que Pa' moverlo como es Chulo 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 Cara buena y en la cama doy duro 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 Mami si tú quieres me dices chulo Duro Duro Chulo Cara buena y en la cama doy duro 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 Si me deja rapidito ten chulo Chulo duro pégame ese culo Ay Dios mío mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo pásame del puto Ya végate y muévete ma' tú no querías fuete Pégame ese culo porque no tienes billete Te lo atajo si te caes yo te subo Pero no me dio si un pecado se comete Chiquitita con alga grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga pero no se enamora Me nota de pieles subio Me pone cachonda me pone mal Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo se papi que tú eres muy chulo Duro Duro Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo, la cadena le brilló en lo oscuro Hey, it's better than me go Toquicha, toquicha Batial, toquitoqui, yeah, yeah Batial, yeah Con la toquila yo en mi coila Batial, yeah, brrr Con la toquila yo en mi coila Batial, yeah, yeah Con la toquila yo en mi coila Batial, yeah, yeah Con la toquila yo en mi coila Batial, yeah, yeah Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer Eres un millón si te vas conmigo Eres una diabla Soy la mala influencia y eso te gustó Eres una mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Con eso que tú haces, sube mi bellaquera, mi bellaquera De noche te da ganas de verme más Pa' chingarme ver fumar A la una te rapto y a la tuya te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy Pa' ti estoy A la una te rapto y a la tuya te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy Pa' ti estoy Tú te pones bien borracha pa' que yo te parta Me lo rosa pa' que yo me vaya en alta Es bellaquita y lo resalta De medallos con el culo de Santa Marta Tírame, no escuche lo que dicen tus amigas Lo que pase es que ella quiere y solo dígame Los diamantes todos son tuyos aunque tenga mil mujeres Y tú lo sabes por eso es que te quedaste Y de todo lo que ha pasado ya te olvidaste Vivimos y lo borraste, mintió y tú lo botaste El viernes siendo la chaquera y tú piqué que superaste Eh, eh, eh A la una te rapto y a la tuya te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy Pa' ti estoy A la una te rapto y a la tuya te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy Pa' ti estoy El amor no existe, bebé Te lo dije, caso no me hiciste Tú te envolviste y tu corazón me lo expusiste, bebé Dice mi hija y más nunca te fuiste Me lo cogiste y adentro de ti te lo pusiste, bebé Dime cuántas veces fue que me mentiste Y me divariaste pa' no mostrar que te enchulaste, bebé Sé que tú misma te cuidas de todos los cantes Porque has sufrido cuando nunca la merecí, bebé Mami, vente a dormir conmigo Hacemos el amor, nos chingamos siendo amigos Y ahorita con carita de angelito Baby, yo no sé en qué yo me metí contigo No sé qué somos, pero se siente bien rico Cuando yo te aprieto, la narquita y te fornico Lo hicimos en el jacuzzi, la pasamos chido Está rica, mi amor, a ti nadie te quita el brillo Ozuna Rebata la multa, baby Anuel, Anuel Cricket Eye Davi Music ¡Oh, oh, oh, oh! Danny Flow y la bella Cat Yo estoy que te parto y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby, vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y ir a cuatro Danny Flow, el bellaco, sí Hoy te toca a Dica en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, te hago el ron-toron-tontón El estilo chacalón, de México el reggaetón Para coger tengo un don y condón Te mando a operar el pulo con el doc que me adelantó el mentón Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engacho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bu-bul-gum, eso me parece cool Reggaetón, champán, pam-pam-pam-pam Reggaetón, champán, pam-pam-pam-pam-pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te haya tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se abiciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras, eso no me molesta Introduce la completa, rosa, pin, rico, apieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A mí me gusta grande, me gusta bien gruesa Reggaeton champán, pam, 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 pam Reggaeton champán, pam, 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 pam Reggaeton champán, ay pero no puede ser Es Danny Flow Y la chica de las poesías La bella acá Reggaeton champán, pam, 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 pam La mafia del perreo Reggaeton champán, pam, 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 pam Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Usted eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky barboa, Rocky barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta, que me chapeen Por eso le meto a estas alpías, ustedes no saben Lo que es estar en alta mar con 200 cueros Que la zafata te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Vestapen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco J'avais 20 ans, recaressé le temps Déjoué de la vie, como un jour de l'amour Y yo vivré la nuit, sentanté sur los dos Que fluyeron le temps Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas, a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, de billonario Se rata sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quite del trap, yo se lo dejo el audio Uy, eh Querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Pirel Yo leanan a mis nietos, cuando muero les voy a dejarse en terreno A todas mis doñas, a los pompis y los senos Y a mis haters, un F40 sin los frenos Pa' que, pa' que se estrellen Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' que? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Pa' que se maten Que pa' descansen Yo sigo en el yate Ey Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego, besta, pendej, pero llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando, solo están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un fili, la familia está en mo Nunca Parece que se dejó Le pasé por la ola, toqué y se dejó La reconoce y ahora me quiere conocer A oscura, pero cuando mire bien, está ricota Traje citrus en la nota Y la real me le explota Nos reímos en la nota Diablo, qué picha era La baby quiere que me la coma entera Si dice que la quiere adentro, no la quiere afuera Hoy la quiere adentro, no la quiere afuera El carro en parking, le di en el palé Y si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si ya veo lo que picha era La baby quiere que me la coma entera Si dice que la quiere adentro, no la quiere afuera Hoy la quiere adentro, no la quiere afuera Casi nos botan del hotel Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si vuelvo a llamar, yo se lo vuelvo a meter Osuna Pusimos la guagua en parking Chingamos mami en lo que bajo la nota Tu cica en la parte de Rosita Y una role ya está bien ricota Escucha yo a un mico Una fuente cuando yo le estrujo a este ciclito Ey, del chupo de llegadita Le metí en Barcelona Pero nos grabamos chingando en la playa en Puerto Rico Ay, qué rica Hasta adentro, de frente llegadita Como un ferro, pega duro en las pistas Le viro en los ojos como la exorcita Dale, ma Baby, acá La quiere adentro, no la quiere afuera Baby, no son los opus de napa El extremo me pide que sea sin capa Diablo, qué pinchajera La baby quiere que me la coma entera Si dice que la quiere adentro, no la quiere afuera Hoy la quiere adentro, no la quiere afuera Si vuelve a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si vuelve a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si ya lo que picha era La baby quiere que me la coma entera Si dice que la quiere adentro, no la quiere afuera Hoy la quiere adentro, no la quiere afuera Casi nos botan del hotel Si vuelve a llamar, yo se lo vuelvo a meter Si, 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 si A fumar, a pasear, a salir, a beber Sé que hay mucho baboso que te quiere comer Regalamos una noche y vamos a amanecer Nos conocimos hoy, pero parece que fallar Tú no pesas mucho, yo te quiero coger Extendí el hotel, compro otra botella Porque yo no sé si te vuelvo a ver En el mall, en la playa, en San Juan o en Valle Aunque se acabe el mundo como hoy se lo maya En la arena y sin toallas Ese papel que tú tienes no lo ensaya Diablo, mami, baby, hoy estás puesta pa' mí Te lo pongo y te lo dejo ahí Te lo vuelvo a meter si te veo por ahí Te lo vuelvo a meter Tieniste el vacío que nadie vio Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo, entiendo que todo esto se acabó Pero eso me lo comprendí en el corazón Me dejó mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele a meter Que ya no estás aquel Tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar No me quedas No me quedas de otra No me quedas de otra Ven para ganar Oh, entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele a meter Que ya no estás aquí Que ya no estás aquí Tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar No me quedas de otra No me quedas de otra Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar No me quedas de otra No me quedas de otra Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Ando por Santos rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas Las tengo pa' tapar la nota Invisto pero tus besos me derrotan La música en alta El dembow como azota La luz se te mata Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé Bebé no te haga tu eres son Hey Yo sé todo lo que tú escondes Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca batea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa Si montaste la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tu pediste un servicarro Y en la guagua te lo di Es que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hacer las cosas interesantes Un poco picante Pero elegante Tantas joyeras Y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y ta' bellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca batea Dale esta bajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Ya llame el puto bebé Pero estoy pendiente de ti Lo pines de esta full La moto full de gasolíga Pitas dos climatean Con la guagua y ti me dice Fercho Que rico se lo metí esa noche Hangueo, de fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Cuento correr por la mía relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se queda en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale esta bajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Esculeados Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco cuando estaba apoyándome Habían otras pero les piché Subtitulado